Somos el encuentro clandestino y charlamos como amigos y en el beso todo pie. Amigas, amigos, bienvenidos nuevamente a Músicos en Contacto. Gracias por su preferencia y por sintonizarnos. Nos encontramos ahora con un extraordinario músico, gran amigo y polémico dentro del ambiente, pero indudablemente muy talentoso. Pero antes déjenme presentarle a nuestra queridísima y radiante Janine Daneine. Víctor, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto acompañarte en este gran programa. Hoy estamos de manteles largos porque vamos a platicar, a conocer un poco más acerca de la vida de este gran pianista en nuestro país. Pianista, reglista, compositor, una autoridad en el medio musical. Y bueno, por fin está con nosotros Servando Rascón. Muchas gracias, Servando. Muchas gracias, Víctor, Janine y a grandes amigos ya de hace tiempo. Pues muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Estar aquí con ustedes. Gracias, gracias, Servando. Y digo polémico porque... Me gustó lo de polémico, ¿verdad? Sí, 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 porque trabaja en todos lados. Entonces todo el mundo que lo ve, otra vez está Servando, pues sí, pero ese es precisamente el valor y lo que te da la preparación, el estudio, el estar siempre encima de tu instrumento, que la gente te llama y te prefiere. Sí, fíjate que he tenido la fortuna de moverme en muchos ambientes, desde la sinfónica que estuve tocando con la Sinfónica del Estado de México, con Rodrigo Macías y con Fernando de la Mora, hasta supliendo a un pianista que se llama Dimitri, que cuando lo escuché tocar dije, no, es increíble. Y me he movido, la mayoría de mi carrera ha sido en la salsa, en el bolero también y últimamente he estado tocando música brasileña también y pues estudiando. Ahora sí que cumbias, estuve con Margarita también, he estado pues en todos lados. ¿Cómo inicias, Servando? ¿Cómo inicias? Pues en mi inicio he escuchado una canción, la de Morning y la del Hotel de Don, creo que son las dos canciones. ¿Cuál, cuál, cuál? El Hotel de Don, de Humir Diodato. Creo que esas dos canciones como que me hicieron viajar, me decía como, ay, yo qué bonito soy, dice el piano. ¿Y sí? Y hasta la fecha la sigo estudiando, porque traen una atmósfera que a mí me hizo, en ese tiempo tenía 14 años, como que me hizo viajar y dije, no, pues yo quiero estar dentro de eso y hacer eso, ¿no? Entonces por esos dos temas yo me hice músico, mi papá era trompetista y pues le pedí que me empezara a enseñar y fue mi primer maestro a los 14 años y a los 15 entré aquí al sindicato a estudiar ya en forma, ¿no? Oye, Servando, y tu papá estaba inmerso en el mundo de la salsa, ¿correcto? Cuéntanos un poco de lo que ha sido la salsa para ti también en tu vida. Sí, mi papá igual tocaba con grupos de música tropical en el Salón Los Ángeles, en todos los salones tocando música de la sonora matancera. Sí. Entonces ahí fueron mis inicios donde yo lo empecé a ver y yo también, en vez de nada más acompañarlo, pues voy a tocar, ¿no? Y en un año aprendí a tocar. ¡Wow! En un año así, pero dedicado al 100, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me dediqué, empezaba en la mañana a estudiar, en la tarde nada más comí y hasta como a las 8 mi papá me decía, ya párale. Pero así hasta que él me decía que le parara ya me podía levantar y ahí fue donde ya en un año empecé a tocar. Yo creo que intensidad es una palabra que caracteriza a Servando. Nunca deja de aprender, nunca deja de escuchar cosas distintas. Eres muy inquieto. Yo sé que dedicas muchas horas al día a tu instrumento y sí siento que es como la gente que te conocemos bien. Sabemos que es algo muy propio de ti. Pues trato de seguir los pasos que me... Yo, mi último maestro, que fue Enrique Neri, pues me daba consejos de vida y aparte de música, ¿no? Sí. Entonces, me decía, no, pues es que tienes que escuchar y luego tocar y pues darle. Si vas a hacer algo, pues prepárate para que llegues mejor preparado. Entonces, él me decía, no, maestro, pues ¿qué toco aquí? Y dice, pues toca lo que has estudiado. Y dice, es que no he estudiado. Y decía, pues eso es lo que te va a salir, nada. Así es que mejor prepárate y todo lo que hayas estudiado es lo que vas a tocar. Entonces, haz de cuenta que es una gran enseñanza, ¿no? Porque realmente te dicen, pues toca lo que has estudiado. Si no estudiaste, pues entonces estás perdido. Es que finalmente hasta para la creatividad te preparas, ¿no? O sea, esta parte creativa tiene que ver con qué elementos traes para tú ponerlos, plasmarlos en ese momento. Entonces, haz de cuenta que todo está en la preparación de... A mí si me voy a tocar música brasileña, pues desde ahí ya estoy escuchando a César Camargo, a Claire Fish, a todos los que tocan música. Y ya cuando llego a tocar, ya estoy en ese canal, ¿no? Y cuando voy a tocar la salsa, por si hice un DVD con Tito Nieves y la orquestra La Típica, pues me puse a oír toda la música de Tito Nieves y cuando llegué hasta el mismo Tito me decía, ah... Escuchaste la música, me dijo, me dijo, escuchaste la música. Estudiaste. Y yo llegué y me decían, hasta todos me decían, oye, ¿qué se acercó a decirte que le gustó? Le dije, sí, pues me fue bien, pero yo ya venía bien preparado. Claro. Entonces, yo creo que la música sí es de preparación, ¿no? Si Yanis me invita una tocada y voy a cantar esto, yo ya estoy con mi lista y practicando para que ella se sienta cómoda. Yo creo que eso es lo que... Perfecto, ahorita. Eso es lo que me ha ayudado también de que sí trato de preparar para que si voy a tocar con la Big Band de Elías o la Big Band Jazz, pues también estudio, me meto en el canal de la Big Band y por eso me he movido en ambientes así de lo clásico, lo brasileño, la salsa, los boleros. Con Rodrigo de la Cadena también estuve tocando y pues estoy oyendo todos los boleros porque él, como toca bien el piano, pues también me exige, ¿no? Sí, claro. Entonces, si voy a tocar con él, pues me pongo a escuchar sus discos y cuando me dice tal canción, yo ya la traigo, ¿no? Es que, Víctor, lo importante de esta inmersión, ¿no? O sea, de sumergirte en cada... lo que hace Cervando, ¿no? En cada género, en cada proyecto y por eso es el resultado del sonido. Bueno, lo que pasa es que lo toma como debe de ser. Así es. De una forma profesional, tú, donde quiera que vayas a presentarte en la materia que sea, pues tú tienes que documentarte dónde vas a llegar, con quién, qué es lo que le gusta, qué es lo que tienes que hacer, es lo que hace Cervando y tienes las herramientas suficientes para poder desarrollar y para poder... ya cuando el cantante, el artista, la orquesta o con quien esté, dice, ah, oye, me gusta. Claro, porque él está preparado para poder ejecutar. Y eso no es fácil, ¿eh? No. No, no, y lo que pasa es que igual yo cuando voy a tocar con alguien, igual lo primero que va, pues pásame la música para yo llegar. Por si era que toqué con Margarita también, la de la cumbia, estuve, pues, me dieron 35 temas. Y pues los 35 yo cuando llegué a tocar con ella, los toqué. Entonces, hace poquito también que toqué con Aranza, me dieron 25 temas y cuando llegué yo ya tenía todo. Todos, todos los temas. Y ya no vas voltear y me decía... Tengo de sobra. No, me decía, no, pues muy bien, porque... Pues yo trato de comprometerme con el trabajo, ¿no? Y el éxito es cuando ya te vuelven a llamar. Sí, ya cuando... Y entonces, pues, he tratado de prepararme, ¿no? Ahora, empezaste con la salsa. Sí, yo a los... Como te comentaba, empecé con mi papá a los 15 años, pero ya nomás me dejaba tocar de cuenta dos canciones las que me sabía, ¿no? Y a los 17 años entré con un grupo Sabor, que ya había músicos muy buenos. Era un grupo que dirige a este Isaias Lara. Al maestro. Y este... Ya entré yo a tocar con ellos y ahí conocí muchos arreglos muy interesantes del maestro y después ya entré a un grupo que se llama La Nueva Familia. Ah, sí, claro. Un grupo de salsa que ahí estuve 12 años, pero en ese grupo tuve la oportunidad de hacer todos los arreglos. En aquel tiempo, pues, no había computadoras, ¿no? Todo se hacía a mano. Y, pues, yo aquí en el sindicato estudié con el maestro Moyor, que era padre de unos amigos muy buenos que estudiamos ahí con su papá. Entonces, este, me dediqué a transcribir toda la música de salsa. Fácil de protección. ¿Cómo crees? Pero a mano, a mano. O sea, ahí antes no se usaba así. Y, este, pues, ahí fue una gran escuela para mí, porque yo era el director musical. Entonces, este, pues, de ahí estuve 10 años. Después me pasé al grupo con clase, donde tuve la oportunidad de tocar con todos los grandes de los arreglos. Celia Cruz, Willy Colón, Cheo Feliciano. Son súper plataformas, ¿eh? Con todos los que yo de niño escuchaba. Para mí era como un sueño decir, es que esta música de Willy Colón, cuando toqué con Willy Colón, yo decía, pues, yo oí esto, cuando tenía cuatro, cinco años, ¿no? Y hoy estoy con él tocando. ¿Su sueño? Con Celia Cruz también decía. Yo pensaba, yo ya lo logré, porque mi meta era tocar con los grandes de la salsa. ¿Y ya para ese entonces? Para ese entonces yo tenía 20 años. Y andaba tocando, sí. Cuando a veces idealizamos o tenemos grandes expectativas en ciertos momentos, o sea, es un fuerte, pero decías, yo con tocar con los grandes de la salsa, con esto, yo ya estoy del otro lado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando ya llegas a cumplir esa meta? Ahí, ¿cómo fue que cambió tu perspectiva? Es decir, ahora quiero conseguir algo diferente. ¿Qué cambió ahí en ti? ¿Y cuál fue tu nuevo deseo, digamos? Fíjate que después de eso que yo pensé de, yo ya lo logré, pues, sí, de repente se pierde uno. No, yo ya soy el de los mejores. Y yo toqué con Willy Colón. Yo felicito con los que estuvieron ahí en mi vida, ¿no? Sí. Entonces, ahora, pues, te sigue. Y la vida te va llevando poco a poco. Haz de cuenta después, ya empecé, entré con la Big Bang Jazz de México, y ahí me tocó la fortuna de tocar con Manzanero y grabar dos discos que están en Spotify, que si pueden escuchar. Y ahí es, el maestro, pues, era un poco difícil porque él toca muy bien el piano, ¿no? Entonces, exigía también, si no le gustaba, te decía ver con permiso, y yo toco, ¿no? Entonces, me fue muy bien y tengo dos discos grabados con Manzanero y después ya empecé de ahí a tocar con artistas de acá. Entonces, ya no fue tanto la salsa, sino ya empecé a tocar con Susana Zabaleta, con Susana Jard, que tuve la oportunidad de viajar a Brasil, y ahora, ¿no? Y tocamos en París. O sea, ya estuvo, como que se empezó a mover un poco más. Como que ya no era la salsa. Ya la misma vida se fue poniendo en... Sí, ya no perteneces a un grupo nada más, sino que ya acompañaba artistas, ¿no? Sí, ya que se acompañaba artistas y se abre otro pano. Sí, ya con la Big Band tuve la fortuna de tocar, tocar las cuevas con Ana Cierre, con muchos cantantes que acompañaba. Entonces, ya cambió, como que ya no era la salsa, ya era ahora jazz. Y entonces, ya me puse a estudiar con Enrique Neri y entonces él me también fue guiando, un poco más allá. Ya no era tanto la salsa, sino ya ahora... Lo mexicanista. Era lo mexicanista y que la mezcla en la música mexicana y entonces jazz y entonces así fue como la gente. Ahora, algo que yo siempre quisiera contarte es tú que has estado en tantos géneros y que lo vives de una manera así de inmersión total, ¿no? ¿Cuál sientes que es la ventaja competitiva de manejar tantos géneros y de alguien que solamente es en casillos especializados? Pues sí, la ventaja que tengo es que haz de cuenta que si yo voy a tocar como Fernando de la Mora y es puro clásico, pues es una ventaja. El que toca ese clásico no toca la salsa o toca el jazz. Entonces, si yo voy con los de jazz, con la Big Bang Jazz, el pianista que es 3, no doy la salsa. Entonces, si yo, mi ventaja es esa de que puedo... La versatilidad y la personalidad. Sí, aunque luego confunden lo versátil con las piezas, ¿no? Porque tú eres cliente de versátil. Pues sí. Sí, ¿no? Pues sí, pero no toco esas. Que bueno. Pero sí he tocado con grupos, ¿eh? Con grupos versátiles. Pero hablamos versatilidad en otro sentido. Entonces, lo que me... De la pregunta que me dices, pues mi ventaja es esa. Ya que tú me puedes decir, ¿sabes qué? Que voy a cantar tangos, quiero tangos, quiero salsa, salsa, boleros. O sea, lo que me pidas... Por ejemplo, una Susana Zabaleta, que es una artista tan camaleónico, que también ella domina tantos géneros. Es muy exigente. Estuve dos años en el programa de Susana Dicción. Sí, es exigente. Me invitó Marco Morel, que estaba tocando con Susana Harro, y me invitó, y pues ahí estuve dos años trabajando. O sea que sí ha sido... Cómo no. Sí me ha ido muy bien. Y televisión es muy exigente, Víctor. Lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Bueno, la televisión es todo un fenómeno, y es la parte que te da una mayor proyección, ¿no? Sí. El medio mundo te ve en la televisión, pero es donde para llegar y para poder estar cuando menos dos años, necesitas demostrar, ¿eh? Sí. Y no es nada más sencillo. Y tener un repertorio súper amplio, mucha improvisación. Sí, sí. Hay que estar... Lo que pasa es que es mucha preparación. Haz de cuenta, yo me preparé mucho en la lectura, y de repente llegaba a un trabajo y me decían, este... Le digo, ¿qué vamos a tocar? Y me pasaban una hoja con los tonos. Y yo decía, pero es que yo de oído no toco. Y dicen, no, pues es que aquí hay que tocar de oído. Y la que te pidan, o sea, haz de cuenta que requiere... Ese es el reto. Pero si yo me he preparado en técnica, en lectura, entonces, pues aquí eso no te sirve. No, no, o el artista invitado empieza a capela y ahora síguelo, ¿no? Y a Cánzame, sí. Entonces pasaba mucho eso con Zabaleta de requete. Hoy quiero cantar, se amaneció otra vez entre tus ruedas. ¿Te la sabes? No, pero... Fela cantando. Sí, yo seguí siguiendo. Y haz de cuenta que yo me preparé mucho en la técnica, en la lectura, en los estilos, pero yo había descuidado mucho el oído. Entonces, ahora mi trabajo desde hace años es todo lo que escuche tocarlo, ¿no? Eso me lo dio el consejo también el maestro Enrique Neri y me decía, pues el oído no va a ser de que te pongas a escuchar y luego lo tocas. Es una práctica también. Pero como cada nuevo trabajo te da... Pero es bien complejo, ¿eh? Eso es muy complejo, de que escucha una canción y siéntate a tocarla. No, no, no. Toda la vida. Es toda la vida, ¿eh? Sí. Como cada nuevo trabajo te va poniendo... Te va haciendo desarrollar otras habilidades. Como dices tú, tú tenías un poco descuidado la parte de oído. Y entonces, ¿sabes? Llego a la música brasileña y no, pues tal canción es para empezar no entiendo ni el título. Entonces, ya después ya yo investigo y ah, mira por aquí, era por aquí. Y pues ya si tengo una segunda oportunidad pues ya me va mejor, ¿no? Pero sí, si no la tengo pues ya, ya me quemé como dices. Pero sí es de... La música sí me ha ayudado mucho por eso, porque me he podido mover en muchos ambientes de los boleros, de la salsa, de la música brasileña, de la big band, del jazz. He tocado con gente también que no es tan fácil tocar con el grupo de Cris Lobo. Claro. Toqué con él, estuve con Dorio Ferreira también. Sí. Con la cuarta aumentada con Chavita. Ay, me encanta, me encanta lo que hiciste en cuarta aumentada. Entonces, yo ahí traté de meter temas míos de composiciones mías. Ahora, en las composiciones tú tienes tus propias producciones. Sí. Todas son composiciones tuyas. No. Fíjate que yo, como tengo mucha admiración por el maestro Mario Ruiz Armengol y por mi maestro que fue Enrique Neri, haz de cuenta que mis discos son seis mías, dos de Armengol y dos de Neri. Esa es como mi... Proporcional, es la proporción. Esa es como lo que me hace feliz, ¿no? De que haya metido dos del maestro Armengol y dos de Enrique Neri, ah, ya, estoy contento. En el segundo disco, ese fue el primer disco, en el segundo disco metí seis composiciones mías y cuatro inéditas de Enrique Neri que nunca grabó. Ah, qué padre. Que nunca grabó y pues les hice los arreglos a mi manera, ¿no? Entonces, respetando su tema y pues quedaron bastante bien. Esos discos han tenido buena aceptación, me ha ido muy bien. Eso lo podemos encontrar en las plataformas. Está en Spotify, Servando Rascón, en vivo y el otro se llama Perseverante que es una canción que me compuso Enrique Neri pero la canción no me gustó. Digo, que está bien benzo, está muy... ¿Te la compuso a ti? Me compuso un tema y me dijo, un día llegué a su clase y me dijo, siéntate, yo tengo un regalo. Ay, qué padre. Y ya llegué y me sentí... Esos son regalas. Se llama Perseverante pero metía mil acordes así y yo todavía le dije, maestro, muchas gracias pero sí está muy denso eso y me dijo, pero lo que está bien bonito es el título. Sí, sí, sí. Ahora voy a hacer yo una composición y le voy a robar el nombre y le hice una canción que se llama Perseverante que yo le hice bolero y se la dediqué a él y me dijo, no, nada más hacía, me tocaba el nombre y me decía, no decía nada. ¿Qué más traes? Y bueno, Enrique... Lo que hice fue robarle el título de la canción pero este... Y así se llamó mi segundo disco, Perseverante pero la composición es mía. Ah, ok. Y ese tema de repente lo toco el que me compuso pero sí, es chico. Entonces cuando sé cómo hacerlo lo toco. Sí, es que de repente ya llega a ser un poquito de la genialidad. Sí, era muy experimental que ya son... Y decía, hay unos choques de acuerdos y decía, ay... Bueno, justo ya era esa... Como él ya había hecho todo, era esa búsqueda por lo diferente. Experimentando ya disonancias. Claro, disonancias. Entonces yo, ah, no, pues está muy padre. Y sí, y así fue como usé ese tema y pues así le puse el segundo disco. Muy bien. Perseverante, sí. Algo que te dejo. Ahí está en Spotify, lo pueden escuchar y ha habido buenos comentarios de los músicos que son los más difíciles, ¿no? ¿Qué te decimos? Si son nuestro público. Sí, y entonces, sí, ahí lo pueden escuchar y está muy padre porque hice una sección de músicos con los que he tocado. Está Giovanni Figueroa en la batería, Armando Montiel, Iván Barrera y Jaco. ¿Eso en tu segundo disco? En los dos. Son los mismos músicos. Son los mismos músicos. ¿Y tu grupo cómo se llama? Le puse Conservando Jazz. Conservando Jazz. Es que queda perfecto. Es que pasó algo así que me decías, le preguntaban, ¿con quién van a tocar? Conservando. Ah, pues ya. ¿Y qué van a tocar? Jazz. Ese es el nombre del grupo, Conservando Jazz. Esa visión comercial es muy buena. Pues así, ¿con quién vienes? Conservando. Hasta decía el maestro Cabezones, ¿conservando qué? Conservando. Así se llama con el que vamos a tocar. ¿Pero qué están conservando? ¿Qué están conservando? No, conservando. El que toca el piano. Ah, sí. Entonces se quedó el nombre. Igual, ya el primer disco sí le puse Conservando. Ya es el segundo y ya le puse Conservando Roscoe. Ah, ok. Bueno, bueno, bueno. Sí, ya así como. Oye, y ahora algo, Vic, también se está cocinando, creo, principios. Ahorita ya voy a, sí, voy a sacar mi tercer disco, que es este, ahora quise hacer algo diferente a los dos anteriores, que es este, balada pop, bolero jazz. Ah, qué bien. Entonces, este, hice una mezcla entre música brasileña, el bolero, o sea, haciendo arreglos. Y este, invité. Arreglos tuyos. Sí, todos los temas tienen algo, haz de cuenta, no es tanto como la original, sino yo le metí más armonía, otra introducción, otro puente, otro final. Entonces, lo que hice fue este, combinar un poco, trabajar más como arreglo este disco, que es este, son covers, pero invité a cinco cantantes que son de mis, ahora sí que como es mi producción, yo invité a los que me gustan, ¿no? Oye, adelántanos, ¿nos puedes adelantar un poquito de quién, qué voz te subieron, qué músicos te acompañaron? primero invité a los cantantes que fue Jaquina Pavón, grabó dos temas, luego Violeta Ortega, que es una cantante excelente, que ahora que la escuchen van a ver que me encanta, una cubana que toqué con ella que se llama Nurka Troupier, que es cantante de boleros de música cubana, Dani Frank, que es un cantante colombiano con el que trabajo, y este, Ricardo Caballero hizo un dueto ahí con él, y este, un cantante que se llama Mauro Duque, que es un colombiano también, que son con la gente que de repente trabajo y pues que me gusta cómo lo hacen, cómo lo hacen, y pues, como yo soy el productor, director, arreglista y todo, pues decidí, ahora sí que invito a los que me gustan, muy bien, y lo padre de este disco es que quiero hacer como otro volumen con otra gente, o sea, de cuentas es como un, quiero hacer unos dos, tres discos de esto, de covers que a mí me gustan, canciones que me mueven o que me llaman la atención, entonces, pues lo que hice fue eso, escoger los temas, escoger quién canta este tema, entonces es de boleros, es pop, un poco de jazz, pero digamos que la línea tiene como una línea, está como un poco más inclinada la balada, el bolero jazz, entonces la idea de este disco que igual ya pronto voy a sacar es como, Servando Rascón, bolero jazz, ay, ya te queremos escuchar, qué maravilla, y entonces el disco está muy padre, lo grabé en Eje, con el apoyo de Armando Valls y aquí del sindicato también, entonces este, el disco está muy padre, y bueno, así como es lo más difícil que decía Enrique Nerys, que te guste a ti, es que si te gusta a ti, lo estás haciendo apasionadamente, va a conectar, o sea, tienes que hacer primero lo que te gusta. Porque yo llegaba a mi clase con Enrique Nerys y decía, no maestro, es que siento que me faltan muchos, y decía, comparado con quién, y decía, no pues con Petro Can y con Bill, ah no, pues claro, pero ahí vas, ahí vas, ahí vas, tú sigue y el tiempo dirá, o sea, es lo que siempre me decía, tú sigue dándole y el tiempo va a decir de tu carrera a dónde te lleva. Es que sabes que el perfeccionismo del artista a veces te lleva como a la indecisión, o decir, no, mejor no, pero. Creo que lo más difícil es eso que estoy comentando, que tú te grabes y que escuches y que te guste. Claro. Creo que eso es lo más complicado, yo este, inclusive escucho mis discos, digo, pues es que yo toco mejor, pero ese día por la tensión, por la presión, entonces no fluye como yo quisiera, porque toco lo mismo en vivo y digo, ah no, me moví, pero oigo el disco y digo, pero ni modo, tienes que pensar que a veces no fluye. Tenía mucha tensión ahí por acabar el disco, ¿no? O por los arreglos o por los músicos. O por las horas de estudio. Y que sí, que apúrate, porque si no te cuesta otro día de estudio, el ingeniero. Más bien, más bien. El ingeniero. Están nada más pensando, chingas. Sí, chingas, si me paso otra hora el ingeniero va a quedar en otros. Exacto, exacto. Entonces, pues sí, realmente, pues me ha ido muy bien en la música. Es que finalmente el estudio es como una fotografía y de cómo estabas ese día, pero tú tienes como artista de repente decir, así quedó, así quedó esta fotografía. Es lo difícil, es lo que te digo, es muy difícil que tú digas, ah, ese solo me quedó increíble y pues voy bien, ¿no? Porque estás, y tienes toda la razón, estás muy presionado, estás pensando en otras, no estás, no estás inmerso. En cambio, si voy a un concierto desde Cuento y voy a tocar, estoy súper relajado, como dice un amigo, ya me pagaron, ya fui a comer, ya me pagaron, ahorita lo que voy a hacer es disfrutar, ¿no? Oye, pero luego. Y tocas uno solo es que dices, es lo que te iba a decir. Y nadie lo grabó. Cómo a veces en vivo, de repente salen unas cosas en el jazz y que te quedas viendo como nadie está grabando ni con un celular, o sea, suceden cosas que dices, ¿cómo nadie está grabando esto? Hay veces que estás bien distraído, haz de cuenta la improvisación es creatividad al momento, ¿no? De repente estás distraído, estás tocando y dices que estoy tocando. Porque estás relajado, estás fluyendo. Porque estás con que ya me tengo que ir a tu trabajo o si no terminamos a tiempo, no voy a llegar, entonces ya no estás tocando como tocas. Claro. Entonces yo creo que lo más difícil como músicos, así como, pues yo lo que hago últimamente desde hace como dos, tres años es grabar todo lo que estoy tocando y luego sentarme a escuchar y ver qué puedo mejorar, ¿no? O agarrarte de alguna improvisación que hayas hecho. O ahí qué bonito quedó, ah, sí, ya lo voy a usar. Claro. O lo vuelvo a tocar y lo vuelvo a hacer. Entonces haz de cuenta que así es lo más complejo para un músico. Vas guardando como tus apuntes, ¿no? Tengo la grabación que hicimos con Cris Lobo en un programa de radio, no lo escucho, digo, qué increíble suena. Puros temas de él. Tocamos en la sala de Julián Carrillo de la UNAM para 75 aniversario. Qué gran recinto. No, 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 tocó. Cris tocó increíble y pues yo no voy a decir que nada más lo estoy acompañando pero también me toca unas partes solo y por lo mismo de que estoy tocando con él yo me siento comprometido a no tocar mal, sino tocar, tratar de... Pues es que te envuelve la misma atmósfera. Y estuvo muy padre, este tocado estuvo Dorio en el bajo, Chavita Mercian, Cristóbal y yo. Entonces, pues para mí así tocar con ellos es como una escuela grande, ¿no? Entonces, esa grabación desde cuenta la tengo y la escucho yo. Es que esto tendría que estar en un disco porque se escucha increíble. Entonces, yo creo que lo más difícil para los músicos es escuchar... Y es lo irrepetible de pronto, ¿no? No, pues eso ya... Es efímero. Toqué varias veces con Cris Lobo y después ya no volví a tocar con él. Sí, de repente se pierde. Y la grabación, pues ahí ya... Ahora sí que la tengo para mi recuerdo, ¿no? Entonces, pues sí, es una cosa nada más de prepararse y de aceptarse y de seguir estudiando. También ahí con Miguelito Peña, pero ha sido en Cuarta Aumentada, ¿verdad? En Cuarta Aumentada, sí. Qué maravilla. Sí, sí, y grabé también con él algunos temas. No, súper bien. Hasta en Colombia estuvimos por ahí. Sí. Quinto Festival Visiones de México. ¿Lo ves? Ay, ya, ya. Es que ahí los disfruté muchísimo. Ahí tuvimos tiempo de... Sí, estuvo muy padre ese viaje. Y así, fíjate que la música ha sido, pues, muy bien. Muy padre conmigo porque ir hasta Líbano con trabajar. Era lo que te iba a preguntar. ¿Qué partes han estado así? ¿Qué días? Con este... Fuimos a París también, a Brasil. Haz de cuenta, lo de Brasil estuvo increíble. Y más porque te encanta. Y más porque a mí me encanta ser Camargo Mariano. Es como mi máximo y pues estar ahí en su tierra y aparte ver muchos músicos que es un país muy musical. Sí. Haz de cuenta, también fui a Cuba. Yo creo que son... Esos países son los dos más... Donde siento que toda la gente es muy musical en Cuba. Fui al Festival Ben y Moré con el Grupo Contraste en el 99. Hace rato. Y entonces, luego fui a Brasil con Susana Harp y no, vimos unos músicos increíbles. No, y la creación. Brasil tiene algo muy interesante que no sé si es el lenguaje. Que son muy nacionalistas, producen muchas cosas para, o sea, internamente. Para consumo interno. Para consumo interno y no todo necesariamente llega, digo, a menos de que lo estés buscando, ¿no? Pero hay unas joyas musicales. Estuvo muy padre el viaje porque estuvimos 15 días y pues tocamos tres. Entonces, prácticamente fue un tour. ¿En qué ciudad? Fuimos a Curitiba, y luego fuimos a Brasilia y después estuvimos en Río de Janeiro ocho días y tocamos uno. Entonces, fueron unas vacaciones y anduvimos, fuimos al Cristo Redentor, al Pan de Azúcar. Qué delito. Inclusive hice un tema que se llama Pan de Azúcar en mi disco. ¿Ah, sí? Que es una samba. Está muy, quedó muy padre. O sea, de todo eso que yo escuché ya de los percusionistas, de la armonía, de todo eso, traté de, dije, voy a hacer un tema y se me empezó a tocar y pues me fue saliendo la samba, como venía ya de Brasil y fui metiendo y fui tocando y dije, pues esto se llama Pan de Azúcar. Entonces, le puse el té y quedó muy padre. Inclusive una cantante que toqué, Marcia Gusto, le puso letra al tema. Ahí tenemos la versión cantada y instrumental. No, pues muy bien. Sí. Has hecho, has hecho mucho trabajo y obviamente todavía te, te queda un largo camino y aparte yo me dediqué también desde hace, estuve dando clases aquí en el sindicato 20 años, desde 2000 hasta el 2020 que entró la pandemia, pues ya este, pero yo sigo dedicándome a dar clases. Ya he tenido muchos alumnos que he formado, los veo ahora en los grupos y este, y es una satisfacción, ¿no? Sí, me da gusto ver muchos alumnos y 20 años aquí en el sindicato y aparte di clases en Yamaha y también en la SCAM, que es una escuela de composición, entonces me dediqué mucho tiempo a dar clases, aparte de mi función de músico, pues me dediqué, me sigo dedicando todavía, tengo alumnos. ¿Dónde se contactan? ¿Dónde se pueden contactar? Me encuentran con mi teléfono, ahora con, y en Facebook me encuentran, en Instagram, en YouTube tengo más de 200 videos como Servando Rascón, ¿sí? Servando Rascón. Servando Rascón y ya ahí está mi dad, mi teléfono, me pueden contactar, pues yo trato de decirle mucho a los músicos de que, pues de que se preparen, Que no importa que vengan músicos de Cuba, de Venezuela, entonces si ustedes están preparados, van a tener trabajo, a mí me inclusive me llama mucho para la música cubana, que se toca diferente a la salsa. Claro. Entonces yo estuve tocando con un grupo cubano y pues ya luego tocaba el lo cubano y me decían, no, pues es que es una mejor contigo. Le digo, pues es que yo ya me puse a estudiar a todos los pianistas cubanos y pues cuando toco lo cubano, pues trato de tocar como cubano. Entonces, este, sí está, está padre también, este, pues que se preparen. Yo siempre les digo a todos, pues nada más prepárense, no hay, no hay secretos en la música, ¿no? Mi maestro decía, este, tocas lo que has estudiado y eso sí creo que es bueno. Y qué duro, ¿no? Sí, Yo les decía, no es que no he estudiado, ah, pues nada, te va a salir. Entonces, este. He estudiado poquito, sí, pues así tocas, así me decían. Oye, Servando, y ahorita, ¿qué estás escuchando? O sea, ¿qué es como la novedad ahorita para ti? ¿En qué estás metido? Yo sé que eres muy intenso, entonces, ¿cuál es la novedad, digamos, musical? Pues esta, desde que fui a Brasil me quedé mucho con eso. Ok. Y estoy estudiando mucho a un cantante que se llama Diogo Nogueira, que sus arreglos están increíbles y él canta increíble, pues estoy tratando de meterme en ese, y cuando voy con lo brasileño, pues estoy en eso. En tu elemento. Entonces, este, los boleros siempre fue, fue mi favorito, por eso cuando toqué con Cheo Feliciano, dije, no, este fue, ha sido mi mayor éxito, de tocar con alguien que admiras, que te gusta, que todo el tiempo estás escuchando y tocar con él, también con Manzanero, me pasó algo bien chistoso porque me invitan a tocar a una gira con él a El Salvador y este, pues no tuve tiempo de ensayar. Llegué directo en el avión, fui escuchando el show y antes de empezar me dicen este, pues entras tú tocando y después ya entras. ¿Qué tal? Pues todo, yo me temblaba todo porque es de cuenta que la canción hasta me acuerdo muy bien era la nada personal y entra el puro piano solo. Y tiene una intro, sí, sí, sí. Y entonces me dice, pues tú entras solito al escenario, empiezas a tocar y ya después sale el maestro. No, pues estaba pero así como maraquero. Sí, los nervios, ¿no? Y sí, ya cuando entró la canción y entró todo el grupo ya... Prueba de fuego. Ya descansé. Entonces, sí, también hasta hizo hay que prepararse para los nervios también, ¿no? Sí, sí. Entonces, ha habido muchas experiencias muy padres en la música y pues ya ya voy a cumplir de muchos, cuántos años tengo en la música pues casi ya 40 años en la música. Qué maravilla se va. ¿Ya 40 años? Bueno, empecé en el 84, tenía 14, hoy ya tengo 53, ¿no? Ya voy a cumplir 54, o sea que... Te ves súper joven. Pero aparte te ves igual, o sea, te ves siempre joven. Lo que pasa es como mi papá era músico y pues es que le metí a mi duro a las tomadas y todo, y pues como vi caer mucha gente... Dije, yo no. No, yo sí me cuidé, yo sí dije, no, sí, me tomo una, pero no tanto como las generaciones de mi papá y todo eso que pues realmente ya... No, además con el rigor de trabajo. Los maestros también, Cuando estás de gira y todo. Ya no llegan a 70 años ya desde... Sí, sí, sí. Como dice Víctor Patrón, así como que somos de la generación y así como, no, a mí me corrieron en terracería. Entonces, pues sí, ha sido muy padre la música y pues sí, estoy muy agradecido con todos los músicos que me invitan, ¿no? También, como tú Víctor, con Janín que también me he tocado, como Armando que me invita hacia proyectos, me invitó al disco de Manzanero, de Buenaje de Manzanero, entonces... a todos mis alumnos también que me siguen pidiendo clases, todo eso pues sí, la verdad sí, estoy muy contento. Oye, si tuvieras que decidir entre música cubana, latín, jazz, ¿por cuál te ibas? ¿Gosanova? La salsa, lo que más me gusta, sí. Aunque me mueve mucho lo brasileño, los boleros, sí, soy muy romántico. Sí. Sí, así como que los boleros así, esos de Manzanero, también cuando estaba tocando con Manzanero, decía, ¿sabes qué? Eso yo lo veía de niño y estoy tocando con él, ¿no? Otros sueños, sueños hechos en realidad. Y la personalidad. Con Eugenia León también, desde que empecé a tocar, me acuerdo una vez que presentaba un disco de Agustín Lara, dije, no, yo tengo que tocar con esos músicos y con ella, pero yo tenía un año tocando, inclusive estaba Marco Morel y con los músicos que ya después toqué y pues sí, Enrique Neri me invitó, me invitó, voy a tocar con Eugenia León, pero no voy a tocar, yo vas a tocar tú, yo voy a dirigir la orquesta. Y dije, ah, pues, y gracias al maestro pues tuve la oportunidad de tocar con Eugenia León y pues cumplir otro sueño. También cuando lo estaba escuchando, decía, no, pues es que yo todo el tiempo estoy oyendo, la estoy oyendo cantar y ahorita estoy tocando con ellos. O sea que ha habido muchos momentos muy padres en la música. aparte es increíble, cuando estás en un escenario ante tanta gente, como también la mente del músico está no solamente concentrado en el instrumento sino pensando tantas cosas, o sea, en tantas reflexiones también en ese momento que seguramente quien te ve en el escenario no se imagina todo lo que pasa por tu mente, ¿no? Sí, requiere de mucha concentración. Mucha concentración. No, cualquier distracción. Sí. Si tú pasas y yo ya me distraje y ya me equivoqué. Sí, adiós. Entonces, Sí, tienes que dominar tu mente porque cuántas cosas pasan y tienes que estar. Sí, sí, eso es. Entonces, pues es cosa de pues de prepararse nada más y mi maestro también me decía Enrique Neris, no, pues te dejo dos tareas, que tengas buena actitud y que no reniegues de nada. Decía, pues mejor déjame unas escalas. Es que es fácil. Es que déjame unas escalas porque eso sí es más como buena actitud. Sí, claro. Y yo creo que veía que yo llegaba muy estresado, muy de malas por otras cosas y me decías que tu tarea es esa. De lo demás ya sabes que hay que pararse el diario a darle, pero creo que tu tarea que te va a ayudar en la vida es esa. Es que todo influye en esta cara de todo. La actitud. Actitud, buena actitud. Que voy a tocar a las tres de la mañana, ¿no? Voy a tocar con gusto y con buena actitud. Uy, no. Ay, como a las tres. Yo creo que él me veía mucho eso y me decía es que tu tarea es buena actitud. Y cuando no tienes, no ha salido nada, no importa a la hora que sea. Entonces, de cuenta que yo me paro todos los días trato de practicar mis escalas, para estar en condiciones y si voy a tocar, pues preparar lo que voy a tocar para tratar de hacer el trabajo lo mejor posible. Si tú me hablas, oye, voy a cantar unos boleros y cuáles vas a cantar. Si no hay papeles, yo hago mis guías y ya sé cuando y voy a llegar preparado. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado bastante a sobrevivir en la música todos estos casi 40 años que pues realmente desde ese tiempo nunca he hecho otra cosa más que tocar y dar clases. No, muy bien. Entonces, nunca he trabajado de otra cosa más que dando clases o tocando. Desde esa y pues creo que sí me he ido. Pues el profesionalismo, tu trabajo. Sí me he ido bien, sí. Tu trabajo te recomienda. Y pues por eso yo si encuentro otros músicos y les digo pues estudien o ya dicen que uno... Ya te lo toman a mal, ¿no? Oye, te oí tocar y pues no, sí, pues ponte a estudiar. Uy, no ya. Me olvidé. Entonces ya me toman como que polémico. Entonces, regresamos a lo polémico. pues mira, inclusive el maestro también Enrique me decía acá no, acá. Guau. Con la boca no, o sea, tienes que... Oye, ya ahorita lo que va del programa nos has dicho unos conceptos del maestro Nerio. No, lo que pasa es que él no era nada más maestro de música, sino nada más él como leía mucho, yo lo escuchaba hablar y decía... Muy sensible, muy humano. Es como un intelectual de la música, ¿no? Sí, como que leía mucho y te decía donde... Oye, esto es... Muy acertado, cada comentario que él hacía era... Sí. Con la experiencia que tenía. Entonces, pues esa fue una... Estuve cuatro años estudiando con él así interrumpido, ¿no? O sea, cada semana, cada quince días que yo iba a clase y pues realmente ya luego no me enseñaba nada de tocar, sino era... De la vida. De la vida y de la práctica y de la actitud y pues hay que esforzarse en la vida para ver cómo puedes desarrollar más. Y entonces, pues yo siento que pues todos estos años... Y al final, ¿cuándo tiene que ver eso, adicionalmente a la técnica y todo lo que mencionas? Este tema de actitud, de saber trabajar en equipo, saber tener química con la gente, ¿cuánto tiene que ver a la hora de que tú decides a qué músico contratar? También tiene mucho que ver. Bueno, claro que sí tiene que ver y no solo a la hora de contratar, sino que como músico nosotros siempre intentamos expresar, externar, dar algo. Cuando tu actitud es negativa, pues lo que externas, lo que estás dándole a la gente, pues es negativo, ¿no? Luego, 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 este se percibe y cuando, cuando fluye, pues también la gente... Sí, también decía que si para... Quieres que la gente se emocione cuando te oye tocar, tienes que emocionarte tú primero. Así es. Igual los músicos que siento que no tienen mucha expresión corporal de pronto, no están proyectándolo, el público se da cuenta. A mí me han dicho que si estoy enojado. No, estoy concentrado. No, a mí me han dicho, oye, te ves como enojado. yo no creo que tú. Estoy concentrado. Porque traigo mil notas, ¿no? Por decirlo, el Fide de Fernando de la Mora traía mil notas, los papeles, y yo dije, no, ¿creen que me salga esto? Pues déjenme estudiarlo. Y sí, me dejaron estudiarlo y ya llegué. Y estuvo muy padre, toqué en Bellas Artes con él. Entonces, oye, ¿te tocó el Centro Cultural Mexiquense? Sí, ahí estuve. Tiene una, es un súper recinto, en Festival Navideño, ahí está el programa en Eje. Ahí estuve con Fernando y Mónica Padilla, una cantante de ópera de Los Ángeles. No, y la acústica, la acústica. Ahí tocamos en el Festival Navideño. Hice varios, tocas, como dicen, el éxito del músico es que te vuelvan a llamar, ¿no? Si ya no te vuelven a llamar, pues ya, entonces, sí, fui varias veces con él y pues me fue muy bien. Y el pianista que trae, pues, unos niveles increíbles, ¿no? Entonces, este, pues ya quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado en la música, aquí al sindicato, que aquí fue donde me formé casi al 100% con todos los maestros y después ya senté a otros lados a estudiar, pero, y aparte, pues, estoy muy agradecido con Sindicato y con EGEP, que siempre me han apoyado. Pues, muchas gracias, de verdad, Servando, te agradezco mucho. Gracias a ustedes por haber apoyado. aquí, de verdad, Janine, el tiempo es el que siempre nos... Ya sé, el tiempo siempre apremia, pero bueno, un lujo tenerte, Servando. Hemos compartido escenario en muchas ocasiones, pero increíble platicar con ese tema, las que faltan, y siempre admiro mucho, como lo dije, tu dedicación, esa pasión que le imprimes a todo lo que haces, cómo te metes tanto en cada tema, en cada género, en cada trabajo, me gusta mucho esa intensidad, y creo que, pues siempre se nota en tu sonido, y por eso eres ajonjolí de todos los moles, todo el mundo te llama, y bueno, pues maravilloso seguir siendo testigo de tus éxitos. Gracias. Y bueno, amigos, nos veremos la próxima semana aquí en Músicos en Contact. Hasta la vista. Bye.